Hola, hola, aquí estoy con todo gusto para saludarlos y emocionada de poder presentarles este tutorial con este precioso vestido. Siempre me han pedido un vestido especial, ya sea para bautizo o para presentar a su bebé. Aquí tiene el vestido apropiado, el tejido está muy bonito, delicado. Me encanta esta forma que tiene. Es vestido largo para más de 6 meses. Aquí tiene la orilla que le hice al final. Tiene una orilla muy bonita y combina con el motivo que tiene todo el tejido. Está tejido con 290 gramos de hilo. Para tejer este vestido estoy usando este hilo. Es 100% algodón. Se llama Frida. Tiene una textura demasiado suave, sobre todo para ropa de bebé. Cualquier accesorio que quiera tejer, ya sea zapatitos, la gorrita, el suéter, la cobija, cualquier cosa. Está muy bonito el hilo. Se los recomiendo. Lo tengo abajo en la descripción del video, la página para que la visiten. Y estoy usando el gancho que es el mismo que uso siempre, el número 2, que es 2.25 milímetros. Se van a usar, según la medida del vestido que vaya a hacer, los botones. Yo le apliqué estas cuentitas en la blusa y este listón para la terminación y darle el acabado en la cintura. Para empezar el vestido, tengo 105 cadenas. Voy a empezar por el cuello para la primera vuelta. Paso 3 puntos de cadena y en el siguiente tejo el primer punto. Tejo 10 más, uno en cada espacio. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Ahí tengo los 12 puntos. En el siguiente espacio de cadena voy a hacer un aumento para separar la espalda de la manga con una cadena y en el mismo punto voy a tejer 2 puntos altos. Enseguida voy a tejer el hombro, aquí tenemos un punto ajustado, que no se pase este punto. Voy a tejer 25 puntos altos. No voy a contar el aumento, voy a empezar desde estos 2 puntos que se tejieron uno en cada espacio. 25 puntos altos. Se hace el mismo aumento en el siguiente espacio. 2 puntos altos. 1 cadena y 2 puntos altos. Y en el siguiente punto se va a tejer. Se van a seguir tejiendo los 25 puntos en el siguiente lado, que es el frente del vestido. Aquí tejemos el frente de 25, hacemos el aumento en la siguiente cadena. 25 para el siguiente hombro y el aumento y los 12 puntos de la espalda. Ahí está la primera vuelta. Vamos a tejer una vuelta más, la vuelta 2. Empezando la vuelta con 2 cadenas y un punto alto en cada espacio. Al llegar al espacio de cadena hago el mismo aumento que la vuelta anterior. Y en cada vuelta lo vamos a hacer este mismo aumento. Y enseguida los mismos puntos que tenemos se van a tejer. Y así terminamos la vuelta 2. Terminé la vuelta 2 y empiezo la vuelta 3 con 8 puntos altos. Aquí vamos a empezar el primer motivo. Tejo 1 cadena, paso 2 espacios. En este mismo punto voy a tejer 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. En el mismo espacio, 1 cadena, paso 2 puntos y tejo 3 puntos altos. Y el aumento, aquí tenemos la cadena. 1 cadena. 1 cadena, los 2 puntos altos en el mismo punto de cadena. Empezamos la parte del hombro. Tejemos igual, 3 puntos altos, los mismos que tenemos aquí. Para empezar el motivo. 1 cadena, paso 2 puntos y tejo los 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. En el mismo punto, 1 cadena, paso 2 puntos y tejo 6 puntos altos. Aquí está un motivo completo, 3 puntos altos y 3 puntos altos. Empezamos el segundo motivo, 3 puntos altos. 1 cadena. Y vamos a repetir 2 veces más este motivo, pasando 2 puntos. Aquí ya vamos a la mitad del segundo motivo. 1 cadena. 1 cadena. Y paso 2 espacios y tejo los 6 puntos altos para tejer un tercer motivo. Aquí terminé el hombro. Tengo los últimos 3 puntos altos, así como tenemos los 3 puntos altos sin contar el aumento. Ahí está el lado completo. Así como tejí este lado, podemos aumentar para hacer la talla más grande. 11 puntos tenemos para cada motivo. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 son 11. 11 puntos para cada motivo. Es lo que tiene que aumentar. 11 puntos, 11 puntos, 11 y aquí la mitad en cada lado. Vamos a continuar en la tercera vuelta tejiendo este mismo espacio que tenemos con el aumento todo hasta llegar a esta esquina. Y aquí repetimos esta misma vuelta que tenemos de inicio de la vuelta 3, la vamos a tejer en este espacio. Siempre tejiendo los 3 puntos altos para empezar el motivo de este espacio. Terminé la vuelta 3, así como la empecé, así se termina con los mismos puntos altos. Y empiezo la vuelta 4 con 7 puntos altos. Aquí tejo 1 cadena y paso el punto alto. Y en el espacio de 2 cadenas se van a tejer 10 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Tejo 1 cadena y paso 1 punto alto y en el siguiente el primer punto alto. 1 cadena, paso 1 punto alto y en el siguiente 1 punto alto. Y así voy a continuar hasta el espacio de cadena. Para hacer el aumento aquí vamos a tejer 4 puntos altos. Y el aumento en el espacio de cadena. 1 cadena. Y tejo igual 4 puntos altos. Aquí estamos tejiendo en el hombro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. El último punto alto, una cadena. Y los 10 puntos altos. 10 puntos altos, la cadena. Paso 1 punto alto. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 puntos altos. Y la cadena y los 10 puntos altos. Vamos a seguir tejiendo los siguientes 3 lados con estos mismos puntos que empezamos y terminamos. Así como terminamos este espacio de aquí, vamos a terminar en cada esquina. Y empezamos como empezamos en este lado que son los mismos puntos en cada esquina. En la vuelta 4. Ahí está terminada la vuelta 4 con los 7 puntos altos de inicio y los 7 puntos altos al final. Empiezo la vuelta 5. Tengo 6 puntos altos. Una cadena. Y paso 1 punto alto. En cada punto vamos a tejer 1 punto alto. Los mismos 10 puntos altos. Los 10 puntos altos. Una cadena. Paso 1 punto alto. Y tejo hasta el punto de cadena. Y hago el aumento. Se van a estar tejiendo en cada punto un punto alto. Y aquí en el espacio de cadena el aumento. Y seguimos igual tejiendo el aumento. Los puntos altos. La cadena. Pasamos el espacio que tenemos de punto alto. Y tejemos los mismos 10 puntos. Los 10 puntos altos. Una cadena. Y aquí donde tenemos 4 puntos altos. Paso 1. El siguiente punto alto. Una cadena. Y los 10 puntos altos. Así como estamos tejiendo. Para empezar cada vuelta en la esquina. Y así terminamos la vuelta. Y en medio de cada motivo. En el hombro. Al frente. Y este tercer lado. Lo vamos a tejer igual. Y la parte de atrás. Igual como empezamos. La vuelta 5. Y la vuelta 5. Está terminada. Con 6 puntos altos. Empiezo la vuelta 6. Con 5 puntos altos. Una cadena. Paso 1 punto alto. Y aquí estamos al lado revés del tejido. Voy a tomar la primera vuelta. Según como esté tejida. La primera vuelta. Aquí la tengo al lado revés. Voy a tener el tejido al lado revés. Empiezo el punto alto por la parte de atrás. Los mismos 10 puntos altos. Se van a tejer. Por la parte de atrás. Ahí están los mismos 10 puntos. Una cadena. Paso un punto alto. Y tejo los mismos puntos altos. El aumento. Y los puntos altos. Los 10 puntos altos. Estamos en la vuelta 6. Aquí vamos a empezar otro motivo. Solamente una parte. De un motivo. Porque no tenemos todos los puntos de base. Una cadena. Paso un punto. Y tejo dos puntos altos. Una cadena. Y paso un punto alto. Por la parte de atrás. Voy a tejer. Los 3 puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos altos. Y el aumento en el espacio de cadena. Los 3 puntos altos. Por la parte de atrás. Es 1. 2. 3. 1 cadena. Paso un punto. Punto alto. Punto alto. Una cadena. Y aquí tejo. Los puntos altos. Que son los 10. Por la parte de atrás. Los 10 puntos altos. Los 10 puntos altos. Una cadena. Los mismos 2 puntos altos. Que es lo mismo que tejimos. Antes. Y después de la esquina. Estos 2 puntos altos. Hace la misma forma. Los 10 puntos altos. Por la parte de atrás. Así vamos a repetir en cada esquina. Así como tejimos esta. Y en medio de cada motivo. En los 2 puntos altos. Terminé la vuelta 6. Con 5 puntos altos. Empiezo la vuelta 7. Aquí tengo 4 puntos altos. Tejo el siguiente punto. Son 5. Y en el espacio de cadena. Tejo un punto alto. Porque vamos a empezar a disminuir. Una cadena. Paso un punto alto. Y tejo 8 puntos altos. Tengo 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. El primer punto. Y el último punto. No se teje. Y ahí son 8 puntos altos. Así vamos a estar tejiendo en cada motivo. Este grupo de puntos altos. Una cadena. Y tejemos en el espacio de cadena. El punto alto. Los 2 puntos altos. En el espacio de cadena. Una cadena. Y aquí estamos. En el aumento. En la esquina. Pero tenemos también aquí. 3 puntos. Del motivo. Aquí paso un punto. Y voy a tejer. 1. 2. 3. Y 4. Tejo el aumento. En el espacio de cadena. Y empiezo de nuevo. A tejer al frente. Los siguientes puntos. Tengo 1. 2. 3. Y 4. Una cadena. Y en el espacio de cadena. El punto alto. Los 2 siguientes puntos altos. Aquí ya estamos en el lado del hombro. Los 2 puntos altos. Un punto alto. Una cadena. Paso un espacio. Y empiezo a tejer los 8 puntos altos. Así como empezamos y terminamos la esquina. Así vamos a seguir en los siguientes lados. Terminé la vuelta 7 con 6 puntos altos. Empiezo la vuelta 8. Y tengo 2, 4, 6, 7 puntos altos. En la cadena. Tejí el último. Porque estamos disminuyendo un punto. Y un punto en cada lado. Y tengo 6 puntos altos. Por la parte de atrás. Y 2 puntos de cadena. Uno en cada lado. Y aquí tengo 6 puntos altos. Una cadena. Paso un espacio. Y esta es una parte. De un motivo. Solamente aquí tenemos 2. 3. 4. Y 5 puntos. Hago el aumento. Y tejo los mismos 5 puntos. Por la parte de atrás. Tengo 1. 2. Tengo 1. 3. 4. Y 5. Una cadena. Después de la cadena. En el punto de cadena. Voy a tejer. Un punto alto. En total. Van a ser. 6 puntos altos. En la cadena. El punto alto. Ahí están los 6 puntos altos. Una cadena. Paso un espacio. Y tejo los 6 puntos altos. Así como tejimos este lado. Tejemos el último lado que tenemos. En la vuelta. En la vuelta. 8. Y vamos a continuar. Para tejer. Los siguientes 3 lados. Terminé la vuelta. 7 con 6 puntos altos. Y empiezo. Y empiezo. La vuelta. 8. Con 7 puntos altos. La cadena. Paso un punto alto. Y aquí se van a tejer. 6 puntos altos. Tengo 4. 5. 6. 1 cadena. Y tejo. 1. 2. 3. 4. 5. 6 puntos altos. En medio de la cadena. Paso de cada motivo. Una cadena. Paso un punto alto. Y tejo aquí. 2. 3. 4. Y 5. Aquí está este lado. Y empiezo la esquina. con el aumento. Es la vuelta 8. Por la parte de atrás. Voy a tejer. Los puntos. Aquí tengo 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. Lo pasamos. 1. 1. 1. 1. 1 até洲. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Y así vamos a continuar en la vuelta 8. Terminé la vuelta 8 con 7 puntos altos. Empiezo la vuelta 9. Aquí tengo 7 puntos altos. Tejo en el espacio de cadena. Una cadena. Paso un punto alto y se van a tejer 4 puntos altos en esta vuelta. Paso un punto alto y se van a tejer 4 puntos altos. Que son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una cadena. Paso un punto y tejo los 4 puntos que tenemos. Es 1. 1, 2, 3, 4, 1 cadena. Paso un punto. Paso un punto alto. El punto alto. Regular. Y el aumento. Ahí está el aumento. Tejo un punto alto. Una cadena. Paso un punto. Y tejo el siguiente punto. Paso un punto alto. Paso un punto alto. Van a hacer 4 puntos. Una cadena. Y se tejen los mismos puntos que tenemos. Esto es en medio de cada motivo. una cadena pasamos un punto y empezamos a tejer los cuatro puntos del siguiente motivo y ahí tenemos cómo tejer la vuelta 9 terminé la vuelta 9 con 8 puntos altos empiezo la vuelta 10 tengo ocho puntos altos un punto alto en la cadena una cadena pasó un punto y tejo dos puntos altos una cadena el punto alto y aquí tejo en cada punto alto tejo el último en el espacio de cadena una cadena los dos puntos una cadena el punto alto en el espacio de cadena los siguientes puntos altos tengo 3 4 y de nuevo el aumento en el espacio de cadena en el espacio de cadena el punto alto ahí tenemos 3 4 5 6 y 6 también en este lado en la esquina una cadena pasamos un punto alto y se tejen 2 una cadena y se tejen aquí los mismos puntos altos y el siguiente punto alto en la cadena y así tejemos en la vuelta 10 terminé la vuelta 10 con 9 puntos altos y empiezo la vuelta 11 en esta vuelta vamos a empezar a juntar los dos lados el frente y la espalda ya no vamos a tejer en las mangas aquí tengo los nueve puntos altos y el siguiente punto alto en la cadena y así tejemos en la vuelta 10 en la cadena y así tejemos en la cadena y en cada punto alto y en cada punto alto y en cada punto alto llegamos al siguiente motivo el punto alto en la cadena y en cada punto alto y llegamos hasta el espacio que tenemos aquí del punto alto en el punto de cadena voy a tejer los dos puntos altos de aumento paso la manga y en el espacio de cadena tejo los dos puntos altos y seguimos tejiendo cada punto y ya saben cómo tejer este espacio que tenemos de cada punto terminación de motivo aquí llegué a la siguiente manga los dos puntos en el espacio de cadena paso la manga y en el espacio de cadena repito igual el mismo punto de aumento y un punto alto en cada punto y aquí lo vamos a tejer como lo hemos estado tejiendo en los anteriores motivos voy a tejer dos vueltas solamente con punto alto en cada punto en cada espacio un punto alto en total tejí cinco vueltas es la vuelta 11 12 13 14 15 y estamos en la vuelta 16 y voy a tejer aquí la orilla este es el lado derecho de la espalda aquí vamos a tejer medio punto tres vueltas de medio punto y después en la cuarta vuelta se va a tejer el ojal lo voy a tejer hasta el cuello cada vuelta y me regreso empezando con una cadena tejer tejer tres vueltas de medio punto aquí tengo marcado los ojales tengo siete vueltas en medio de cada marquita y empiezo la vuelta para el ojal es una cadena y medio punto y tejo dos cadenas para el botón paso dos espacios ahí está el ojal y voy a continuar tejiendo hasta llegar al espacio de la marquita aquí estoy en la marquita tejo las dos cadenas paso dos puntos el medio punto y termino la vuelta y me regreso con la vuelta de medio punto aquí regreso con medio punto está el espacio de dos cadenas tejo dos medios puntos en el espacio de dos cadenas y los siguientes puntos así terminó la vuelta 5 y en la al final de la vuelta tenemos el ojal y también lo voy a tejer con dos medios puntos aquí tejí siete vueltas en total en el lado de los ojales y aquí en el cuello tejí la vuelta que siempre me gusta una cadena y un punto deslizado en cada espacio toda la orilla del cuello toda la orilla del cuello está muy bonita la orilla queda muy exquisita el lado de los botones tejí nada más seis vueltas de medio punto en la última vuelta de la blusa que es la vuelta 16 tengo 127 puntos altos voy a empezar la vuelta 17 uniendo los dos lados que tenemos de la espalda aquí anudé el hilo en este punto voy a tomar el lazo para empezar voy a tejer tres cadenas para el primer punto alto y el siguiente tomo la parte del medio punto y esta parte también del medio punto de la parte de abajo ahí tengo dos puntos ahí está la siguiente vuelta más o menos calculando el espacio que vamos a estar tomando de los dos lados tres puntos tres puntos ahí tengo tres cuatro cuatro cinco y el último seis ahí tengo el último punto tengo seis puntos altos en los dos lados unidos ahí está y así voy a continuar aquí tenemos la primera vuelta de medio punto que está sobre el punto alto de la vuelta anterior aquí lo tomamos para que no nos quede tan abierto y así vamos a continuar voy a continuar para terminar esta última vuelta que es la vuelta 17 de la blusa terminé la vuelta 17 es la última vuelta de la blusa son 132 puntos altos os invito al segundo vídeo para terminar de tejer este precioso vestido todo esto veel todo esto todo esto todo esto todo esto Gracias por ver el video.